Bueno chicos y chicas, la noticia que estabais esperando con muchísima ansia muchos de vosotros Pokémon GO llega a Europa Y atentos porque los primeros en jugarlo son los alemanes Hay que decir que su lanzamiento no se ha efectuado de manera oficial Pero hay jugadores de Pokémon GO ya en todo el país Y en este caso ya de manera oficial a Europa llegaría primero en Alemania El hecho de no haber llegado oficialmente a Europa no ha impedido Bueno pues a diferentes entrenadores de todo el mundo en lanzarse a la aventura Pokémon con este Pokémon GO Ha habido muchos problemas en los servidores ya lo sabéis Pero atención porque en este caso ya desembarca el lanzamiento en Europa de Pokémon GO Lo ha hecho precisamente en Alemania, en iOS y Android Por lo que es más que probable que el resto de países lo acaben recibiendo en los próximos días O quien sabe quizá las próximas horas El software llegó a Nueva Zelanda y Australia hace justamente una semana Jack Gassie no ha importado mucho Y atentos en este caso Alemania ya recibe Pokémon GO Primer lugar, primera zona europea en recibir este Pokémon GO ¿Cuáles serán los siguientes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!